Música Oigo que me soy nuestra homenajeada De ella vamos a hablar, no nos callamos nada Mucha atención, vamos a cantar Los que no suben a los busquen hay que contar Porque es gente espectacular Dos familias construyendo amistad Hoy vecinos hay que casualidad Natigenia, protectora total Viajar cuando y donde sea Ama todo lo que es musical Pero todo la marea Pablo es muy calladito Y mi amigo de bebito También es el socio ideal Ordenado, obsesivo, fatal Ama a boca y el calamar Faltaba Valentín, futbolista brillante Sufre de timidez pero tiene levante Él lo nació para trasnochar Ama cuidar la economía del hogar Porque no soporta gastar Pero hablemos de Olivia y su bat Que es la estrella de esta fiesta genial ¡Oh! Ohhi, Guken Hoy te quiero cantar Sos casi como una hermana Ohi, Guken ¿Quién te puede parar? Sos muy curiosa y charlatana Es mi amiga divertida Una actriz extrovertida También ama cantar y bailar Y ahora, ukelele tocas, seguro que a Hollywood llegas Sos coqueta, de tu mami un clon, sensible y con un gran corazón Hoy brindemos, con amor de verdad, que viva siempre esta amistad Buchenheimers, el cariño es total, lo son, lo queremos homenajear Tu apellido es infinito, pero el nuestro es muy gordito Igual, somos como una familia, lo queremos Vamos a festejar, con Oli y con todos este bat